El tercer componente clave del sistema TR90 es la alimentación. Es básico llevar una alimentación sana para que el programa TR90 sea todo un éxito. Por eso está conmigo aquí Tanner Giv. Él es científico del desarrollo y la investigación de los productos de Nuskin y nos va a hablar de la importancia de la alimentación con el programa HLOG TR90. Gracias Tanner. De nada. Tanner cuéntanos, ¿por qué es importante llevar una alimentación sana al consumir los productos de TR90? El plan de alimentación es una parte muy clave con TR90. Es muy importante. Mucha gente piensa que puede tomar un suplemento y comer lo que quiera, pero no es cierto. Por eso el plan de alimentación es muy importante. Es enfocado en tener niveles suficientes de proteína en cada comida para estimular músculo, que es un tejido muy importante. Tanner, sabemos que la proteína juega un papel muy importante en nuestra alimentación. ¿Por qué? Proteína es importante para muchas cosas. Proteína primero es importante para estimular músculo, que es importante para sus resultados. También proteína es muy importante para el control de azúcar en la sangre. Esto va a ayudar con el apetito, para que no tenga tanta hambre durante el día. Es muy importante comer un mínimo de 30 gramos de proteína con su desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuántos gramos de proteína contiene una porción de shake TR90? Una porción de shake contiene 15 gramos de proteína. Ok. Un shake equivale a 15 gramos, por lo tanto tenemos que complementar esa comida con otros 15 gramos de proteína. Exacto, para alcanzar a los 30. Tanner, ¿nos podrías compartir algunos ejemplos de alimentos que contengan una buena fuente de proteína? Hay muchos ejemplos de buenas fuentes de proteína. Por ejemplo, el pollo, diferentes tipos de pescado como el salmón, frijoles, queso cottage. Hay muchos ejemplos, pero el punto de escoger buenas fuentes de proteína es que son altos en proteína y muy bajos en otros diferentes tipos de calorías como la grasa. Ok. Hay que cuidar el nivel de calorías y también el nivel de grasas con los alimentos que consumimos que contengan proteínas. Exacto. Tanner, ¿cómo complementarías tu alimentación diaria con los shakes de TR90? Pues los shakes son una parte muy importante. Para mí, mi recomendación es empezar tu día con un shake. Aquí como ejemplo tenemos el shake, el chocolate, con una cuchara, debe de añadirlo con un poco de huevo, ¿verdad? Es otra buena cantidad de proteína. Si es con dos cucharas, sería suficiente para su desayuno. Ok. Entonces, un shake que contiene 15 gramos de proteína y aparte uno o dos huevos, ya sea cocidos o ya sea fritos o como sea. Como sea, para alcanzar los 30 gramos de proteína que necesita. Ok. Después de mi desayuno, ¿qué sigue? Después de tu desayuno, va a ser un snack. Aquí tenemos un ejemplo de un edamame. Es un snack muy importante, muy buenísimo, preferible, ¿verdad? Las frutas y verduras son buenísimos para sus snacks. ¿Y el edamame es bajo en calorías? Claro, es bajo en calorías. Que va a ayudar también mucho. Ahora, a la hora de la comida, ¿es tu comida que vas a tomar sin ningún shake? ¿Qué recomiendas? Pues hay diferentes ejemplos como pueden ver aquí. La clave es tener los montos indicados en la guía, ¿verdad? Para su proteína, para sus frutas y verduras y también para su grano. Aquí, como ejemplo, una ensalada con un poco de frijoles. Sería bueno, ¿verdad? La ensalada con su verdura, los frijoles para su proteína. Aquí, un ejemplo en medio, podemos ver que está recibiendo los 30 gramos de proteína de su salmón, una porción indicada de Tera 90 de su arroz con un poco de verduras. Y aquí, al final, podemos ver un ejemplo de una ensalada otra vez con un poco de camarón que tiene un mínimo de 30 gramos de proteína. Después de comer el almuerzo, ¿qué sigue? Pues, ¿qué sigue? Va a ser un snack otra vez. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes variedades de frutas. Y para terminar el día, sería una malteada otra vez. Aquí tenemos el ejemplo de la malteada de vanilla, mi favorito. Me encanta el sabor. Con una cuchara que trae 15 gramos de proteína, es importante añadir extra 15 gramos. Por ejemplo, con el queso cottage, si es dos cucharas de la malteada, sería 30 gramos de proteína que va a ser suficiente. Tanner, cuéntanos qué tan importante es la porción de la comida. Pues, la porción es clave, ¿verdad? Para control de peso, necesitamos controlar la porción, ¿verdad? Por eso tenemos medidas de su proteína, de sus granos, de sus frutas y verduras que debe de seguir para alcanzar tus metas, es bien importante. El plan de alimentación es algo muy importante, pero solamente es un componente de Tera 90. También tenemos los suplementos, no se los olvide, son muy importantes, son buenísimos. Hay que tomarlos 15 a 20 minutos antes de sus comidas y también debe de ser activo, ¿verdad? Es una parte muy importante. Y los tres componentes les van a ayudar a tener el éxito, a tener los resultados que realmente quieren ver. Perfectísimo. Muchas gracias, Tanner. Para conocer más acerca de hábitos alimenticios y recetas, vayan a la guía de Tera 90. Descárguenla en www.newskin.com. Gracias. 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 Gracias.